Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve Buscando va una esperanza, buscando Señor tu fe Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz Al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven, ven Señor, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Profesora, mira lo que tengo aquí Aquí en mi mesa Vamos a vender la velita, una velita de ambiente Pero antes vamos a Rezar En el nombre del Padre Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros Padreicio Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Santa María Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Vamos a encender las tres velitas Ese también, también Sí, ya nos toca la tercera velita ¿Cuál era la siguiente? A ver, coge tú la velita y me ayudas Ya está Y la tercera velita ¿Qué significa? A A Esperanza A alegría A alegría Muy bien Estamos esperando la llegada De Jesús Jesús Chau A 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 Gracias por ver el video.